El laboratorio del Centro Médico 29 de Octubre, el laboratorio de los Aceiteros, es uno de los más avanzados en toda la región. No sólo por la aparatología que tiene de última tecnología, sino por la calidad profesional de sus integrantes. La bioquímica Luciana Di Capua es la responsable de este laboratorio y vinimos a visitarla porque nos enteramos que va muy bien. Sí, la verdad es que estamos muy contentos con el desarrollo que ha tenido en el último tiempo el laboratorio. Contamos con un sistema integrado donde los médicos reciben los resultados de forma rápida y digital. Entonces eso nos permitió el trabajo en equipo, sumado a la voluntad que hay como institución de lograr una interacción y un feedback permanente entre el paciente, el profesional tratante y el laboratorio, que genera, la verdad, mucha conexión entre todo el equipo de trabajo. ¿Por qué se dice que este laboratorio es uno de los más avanzados de toda la zona? Porque hay muchas palabras técnicas que no entendemos los que no sabemos estas cosas. A ver, contanos, ¿qué se puede hacer acá que en otros lados no? Bueno, gracias a la voluntad de la gente del sindicato, la verdad es que nos escuchan y siempre están a la vanguardia de la incorporación de todo lo que es tecnología. Los equipos son de última generación y contamos con un equipo de electroquimio-luminiscencia donde se pueden realizar todas las determinaciones de alta especificidad, como son los marcadores tumorales, las hormonas, entre tantas cosas, ¿no? Y eso permite resolverlo con alta calidad, en menor tiempo y con alta resolución. Entonces, eso genera en el paciente un tratamiento más adecuado en menor tiempo. A ver si me lo aprendí. Electroquimio-luminiscencia. ¿Ese es el que hace los análisis de hormonas? Exactamente. Entre tantas cosas hace análisis de hormonas y otras cosas muy específicas que día a día los profesionales de la zona, no solo los de aquí del centro de salud, van sugiriendo a los pacientes la realización para aprovechar esta tecnología que tenemos en la zona. ¿Único fuera de la ciudad de Rosario? De estas características es el único. Gracias a Dios contamos, gracias al sindicato, contamos con eso que nos permitió la inversión y bueno, nos hemos preparado para darle el uso que corresponde para brindarle al paciente lo mejor. Luciana, pero no es el único equipo de última tecnología. ¿Hay otros, por ejemplo? No, tenemos el equipo de química, el equipo para hacer ioneograma, el contador hematológico y además desarrollamos toda la parte de bacteriología, de toda microbiología, porque se hace micología, parasitología, hacemos hematología, la parte de clínica en general, cultivos de orinas. Todo hoy por hoy se resuelve aquí en el laboratorio del centro de salud. Súper completo. Por eso es que están ya muy próximos a firmarse una variedad de servicios para medicina laboral y también educativa. Sí, sí. Si bien hoy el laboratorio cuenta con una prestación abierta a todas las obras sociales que se atienden a través de la Asociación Bioquímica San Lorenzo, atendemos a todos por igual con el mismo servicio y la misma calidad, se van a abrir nuevos convenios y nuevas opciones de salud donde como equipo vamos a trabajar de forma integral para así lograr darle esta nueva opción en la zona que tampoco está. Esa es la idea que tenemos. ¿Escuché decir que alguien aquí viene temprano y se va con los resultados en unas pocas horas? Estamos tratando de darle esa forma. Sí, sí. En conjunto con los médicos y, bueno, sobre todo para la parte de pediatría tratamos de tenerlos lo más rápido posible, sobre todo cuando se trata de un paciente agudo. Me quedé pensando lo de las obras sociales. ¿Dijiste todas las obras sociales o quiero remarcarlo? Sí, sí. Prepagas y obras sociales. Tanto las sindicales como, bueno, PAM, Millapos, Swiss Medical, Doctos, Voz de Esencial, no quiero dejar ninguna afuera, Medife, Medicus, todas son atendidas desde el laboratorio. ¿Y la Ospega también? Sí, en duda, Ospega. Y se están abriendo convenios para ampliar todo ese servicio de salud al centro entero como, digamos, una prestación integral de salud. ¿Contenta? ¿Se te nota muy satisfecha con todos estos chiches nuevos? La verdad es que sí, yo estoy muy contenta porque todo lo que sea en inversión de salud en un momento del país que no es tan fácil las cosas, ayudar a la gente desde el lugar de la salud es muy importante. Es por lo menos una de las aristas que para mí son fundamentales para la tranquilidad de cada individuo. Y el sindicato como base tiene prioritario el tema fundamentalmente de ser un pie importante en esto de la salud. Y aliviar a la gente en ese sentido para mí es fundamental. Y ser parte de un proyecto tan altruista como es este y tan generoso porque no solo abarca a la gente que es del sindicato, sino que a su vez quiere llegar a toda la población y a los lugares cercanos, no es menor y hay que jerarquizarlo. Muchísimas gracias. Y se te nota que estás contenta a cargo de este laboratorio que es uno de los más avanzados y como decís, es parte de todo un proyecto de salud. Sin duda. Apuntamos a estar a la vanguardia de todo lo que es diagnóstico. No solo el equipamiento que tiene el laboratorio, sino cada una de las divisiones que cuenta el centro de salud tienen tecnología de última generación y profesionales que tratan de estar a la altura del mismo trabajando en equipo. Y avalados por el sindicato que nos da un respaldo desinteresado totalmente para la población. Así que ahora falta recibirlos a todos ustedes. Los esperamos acá para darle la mejor atención en salud. ¿En qué horarios trabaja? El laboratorio está abierto para las extracciones de 8 a 11. Y después la parte administrativa de 8 a 20 horas de lunes a viernes y los sábados durante la mañana se pueden retirar los resultados. Y tenemos la comodidad también de poder enviarlos al paciente que no puede retirarlos de forma digital. Bueno, felicitaciones y muchas gracias por esta nota. A ustedes por siempre estar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.